Muy buenos días, tardes o noches. Espero se encuentren bien. Hoy te mostraré cómo desbloquear el dominio de la isla de Sangonomilla. Bien, debes ir a la ubicación que muestro en el mapa. Justo aquí encontrarás un estanque repleto de agua. El dominio se encuentra en el fondo. Primero recoge un electrograno y posicionate justo enfrente de este mecanismo. Cuando veas que la base se ilumina, indica que está en la posición correcta. Retírate con cuidado, ya que al moverte puedes hacer que el mecanismo se mueva de lugar. Aquí hacemos lo mismo. Recuerda tener cuidado, ya que es fácil que se muevan, pues van a seguir la dirección del electrograno. El tercer y el cuarto mecanismo se encuentran arriba en esas columnas. Pero no tienes que subir, simplemente párate al frente. Una vez active las cuatro, se liberarán los cuatro tótems. A los cuales debes infligir daño electro. Recomiendo hacerlo en el orden que muestro en el video. Y así es como si libera una parte del agua. Aún no hemos terminado. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Espero esta guía te esté siendo de ayuda. De igual modo activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Sumárgete y recorre el camino que muestro en el video. En esta parte no importan los enemigos. En las paredes encontrarás tres interruptores. Actívalos para abrir la reja que se encuentra enfrente. Aún hay agua. No puede salir. Ve a la parte de arriba. Activa. Activa este mecanismo y listo. Así es como se desbloquea este dominio. ¿Qué te pareció el video? ¿Te fue útil? Házmelo saber en la caja de comentarios. Recuerda suscribirte y compartir este video con un amigo. Únete a mi Discord. E encontrarás un enlace abajo. En el comentario fijado. Sin más que decir. Yo soy Discordia. Y me despido. ¡Suscríbete al canal!